En celebraciones del día tenemos, hoy 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Este día surgió en el año 1924, cuando delegados y economistas de varios países se reunieron en el Congreso Internacional del Ahorro, el cual se extendió por varias jornadas. Finalizando el 31 de octubre, fecha en que se instituyó el Día Mundial del Ahorro. El ahorro es la acción de guardar un bien en previsión de lo que pudiera suceder en el futuro. La Real Academia lo define como reservar parte del gasto ordinario. El saber ahorrar es fundamental para el desarrollo de la persona desde que son pequeños. Por esa razón, los padres y los centros educativos deben de enseñar a los niños la importancia que tiene para las personas tener un ahorro, ya que gracias a este, el día de mañana se pueden lograr metas y una buena calidad de vida. Este es un día en el que se fomenta aprender a ahorrar, no malgastar, no comprar todo aquello que no es necesario ni vital para el día a día, sino comprar en relación con la economía familiar. Este fue el evento del día. Amén.